muy buenas a todos después de que actualizado hay un vídeo justo de esto lo hemos hecho ya que estamos vamos a hacer apartados juegos apartados juegos del moto g9 power 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 vamos con el poc son los juegos que a mí me gusta así que por eso lo hago no me digan son juegos que lo corre cualquier máquina yo no supuestamente están todos actualizados luego hace mañana el vídeo pero bueno ya que no hace tanto calor aprovechemos que no hace tanto 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 y que dice acá no sé si algo de perones por acá supuestamente tiene que estar activado lo de moto no sé si qué pasó ya sabes no qué pasa qué pasó con ellas pere 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 me he mandado yo una macana a ésta vamos a ver primero que tenemos el apartado configuración como este 662 con adreno 610 si no me equivoco va a poder mover este dispositivo bajo si lo quiero llevar a hd que me dice esta opción no está disponible equilibrado me dejaría pero tendría que reiniciar así que bueno los otros media clásico y ahí tienen todas las configuraciones triki tracate creo que comparten a mi madreno que es 7 plus no tenía una 460 y una de unos 610 alguien sabe bueno acá está emparejando acá ya depende de los servidores no podemos hacer nada acá alguien me mandó un mensaje en japonés no sé qué debe ser una amenaza calculo yo haber ofendido algún algún antepasado a esta recuerden que esto siempre es el tema de emparejamiento y cuando depende de la hora ya es medio tardecito así que pero aprovechamos que no hace tanto tanto lorca y calor acá y mucho que son de acá porque yo hablo medio antiguo ya mira la cantidad de gente que hay saltando saltando por la vida ninguno usa pilcha se nota que nadie uno solo mira todo en calzones no estoy boteado no estoy boteado no estoy jaque este es mi compañero es bastante bien corche al final yo quería hacer un salto espectacular y me termine acá metiéndome mojándome las patas a nadar bajo el mar bajo el mar no quiero saltar con nadie muchachos lo lamento pero 10 segundos salto hago que me maten bastante bien poco tiempo para que levante temperatura no levanto absolutamente nada de temperatura congá 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 vamos a saltar no como salta parece que tienza como hago que haya más rápido quiero tocar tierra antes que me antes que manden corcho mato a uno me maten y listo no me voy a en Disney suerte que no usan minigue que uso habitualmente si no me ven y cuando me ven en cosas me pegan un corcho y estos que son no no mira donde vengo que yo no que son estos que están atrás mira estos que son compañeros míos ustedes no me tenían que seguir salame no para que me siguieron si les dije ah siento que tengo micrófono tendré micrófono apagado o estarán escuchando todo lo que digo bueno si me están escuchando voy a cortar dentro de un poco así que viva Perón ahí está dale pibes corré 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 que nos van a hacer corcho no hay nada loco no hay nada 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 que pobreza que pobreza donde vengo acá pabellón de de mi equipo no hay nada bueno acá hay una escopeta por lo menos bueno hay una escopeta un coso yo agarro la escopeta no sabés cuántos pares son tres botas no lo van a saber la malevolencia plena me gusta porque yo me mando por acá con esto ahora van a empezar a insultar dale cornudo agarra la bolsa agarra chaleco 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 agarra chaleco tengo chaleco viste vamos a agarrar esta vamos a agarrar esta que no tengo no tengo bala ¿qué pasó? ahora no se está nada corre como el río de janeiro ya sé que usted este juego dice bueno corre insisto yo cuando juego solo no me da nada ni mira ni punto rojo nada cambia cambia este agarra este tiqui 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 ahí está este va a ser mejor este tiene un poco más de de piña no es oh oh pero sábado 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 a la noche vamos a bailar bueno al final tanto que venían a trameo no vino nadie al final me siento solo ni un botar ahí acá bot 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 esponja no hay nadie al final la valiavolencia mía los asusta me parece que me están tirando corcio no sé por qué el tipo es que iba a lavar no hay nadie estamos en la unión soviética yo que sé no veo nada la verdad yo pensé que se venía el malevaje me está pegando corcho che eh traición traición malévolo dónde está qué de mi equipo me está tirando qué soy gracioso picarón tiene una piña ah no me la pegó me pegó corcho sí qué más call of duty acá dice que se activa pero se baja el resumen pero ahí como salí y volví a entrar no se activó ahí está activo ya para que no se baje el brillo en teoría a ver si lo tengo activado captura de pantalla bloquear notificaciones bloquear llamadas bloquear gestos inhabilitar brillo adaptable inhabilitar ahí está no lo había puesto ahí ahora sí vamos a ver cómo va mire qué y qué paró qué pasó me sacó me chofrí usted piensa que yo voy a editar esto vamos por acá me gusta como si te pasa no después se queda era buena era que te vas a hacer cosas que pasan cosas que pasan y esto que no quiero nada loco quiero quiero jugar un rato no hay chelo dale en fin a ver espere quiero mostrar la configuración cómo está sonido y gráficos ahí lo tenés media media y todas las otras opciones que trae así viene por defecto así vas a jugar me he sacado fíjese usted dos veces de Call of Duty después de la última actualización vamos a hacer una cosa vamos a optar por lo sano ahí cerramos cerramos la aplicación directamente y la abrimos de nuevo a ver si nos saca por ahí es un tema con las actualizaciones pero la aplicación la actualicé a último minuto o sea tiene la última actualización de todos los juegos lo que sí que he notado que fíjese que trae el mismo procesador por eso quiero ver el almacenamiento que el Play o sea a ver yo por eso siempre digo no le muestro un fragmento sino le muestro un continuo usted vaya viendo y fíjese esto no quiere decir nada multijuego y vamos a ver si me deja jugarlo aleatorio tendría que haber jugado primera línea no importa pero fíjese que tiró ese error hemos cerrado la aplicación y guarda abril primera línea sí Kempe me quedé en el tiempo ahí está que estoy yo solo no me quiere nadie mirá que tirá bomba vos cornudo tirá bomba vos que eso canchero ahora te me pegó un corcho vas a ver vos y todos juntos ahí está mirá hola ¿qué tal? ¿cómo va? vengo a pegar un corcho ¿cómo estás? quedate quieto quedate quieto delincuente ese que va cuchillo limpio mirá uy este mirá ese anda con un bufoso uy este te pega un corcho y te desnuca ¿dónde está? se fue ahí viene nene toma 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 saltá 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 dale 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 quédate quieto ahí juna me la pego por la espalda que mala gente la gente que son estamos primero no tengo otra arma para disparar que tengo estaba Sofía un cuchillo tengo onda de amor y paz voy a tirar madre que me tiro vale ahí salen salen por acá estos cornudos que buena escena como cayó y se agarraba el pecho muero y el último que es el cornudo free fire free 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 fire después de 13 minutos o no sé 12 13 minutos de juego no he levantado mucha temperatura para nada temperatura normal digamos tengo que parar termómetro uno de mercurio no se usa más cachorra de mercurio bueno ya casi en fin vamos a ver en que lo corre ahí lo tenés estándar pero más propaganda que lo pere García tiene quien es el pelado de secoya ahí está ahí lo tenés listo iniciar vamos a hacer un salto y ya me está agarrando sueño disculpe no por el juego sino por la hora ahí vamos 14 minutos acá no sé puedo hacer esto puedo ir para acá porque acá puedo mover las cabras que interesante acá salto con este se agacha camina medio como con el morro no sé que tiene parece una propaganda de cosas el morro y dale gracias a esto me siento mejor dios mío si ya se ya se y acá uuuh mirá mirá acá esto quien es mirá ahí que es esto eh que dice ahí one puchman ah mire usted que largue el pucho que el hombre largue el pucho no sé o sea algo así acelerar vamos a acelerar toda velocidad pero así va más rápido esto es lo que nunca entendí acá va más rápido va más lento bueno no sé ahí vamos ahí vamos va bastante bien vamos esa cae ahí que parece se viste termina esto tan 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 pa 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 para ahí vino uno me va a pegar corcho ya está ya morí ya ya está decís tus últimas oraciones viva pero ahí está aquí listo listo ahora tengo un bufoso ahora vas a saber lo que bueno te voy a agarrar corcho vení 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 si yo juna vení donde está antes que agarre otra cosa de él y me haga puré a mí viste yo agarro una mochilita agarra no sé que agarre otro rifle ¿qué es esto? ah el Kalanikov ¿ves? ok alguien me está pegando corcho me está pegando bala mal ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí te tengo ahí te viste sí soy un manco ya sé ya sé soy un manco ahora para el cambio de bufoso y te meto un corcho te mando a ver a tus ancestros uy me la pe qué mal que estoy hoy loco qué mal qué mal son las circunstancias del tiempo se activó el gate time es útil el gate time o el que trae también Xiaomi que tiene uno parecido estos que son que dan ciertas opciones para la parte de juego son bastante útiles bastante bastante útiles de acuerdo no me pidas otra actualización porque mira soy capaz de conectando dice instalando 100% sí porque jugar vamos a jugar arroz con leche me quiero cazar ni loco ya lo hice una vez nunca más que no me escuche mi señora porque me va a pedir explicación esto puede tomar algunos segundos dice mire usted como siempre decimos el juego peor optimizado controla ahora no dale iniciando sesión todo esto ya lo teníamos 0KM pero vamos a ver acá como lo yo lo principal no es como yo juegue sino que usted vea con qué arranca y cómo se ve el juego en sí esto pasamos porque a ver nunca mire usted que interesante la malevolencia pura lo tengo no sé qué tengo pero bueno la mitad de los personajes no lo conozco pero bueno este quién es arroz más aburrido que chupó un clavo qué serie arrancó bien pero cómo arruinaron la serie qué basura ajustes ahí tenés 30 fps ahí tenés todo lo de gráfica media está todo ahí o sea mueve el juego tranquilamente vamos a ver cómo se puede llegar a jugar y ya con esto nos vamos despidiendo 19 minutos no está levantando todavía no pero no no estamos jugando todavía a este juego que viste levanta temperatura lo pago en fin qué dice si yo le dijeron por qué hacen las letras tan chicas por qué envejecí conectando pensá que yo tenía que jugar con un relojito así chiquito casi y venía la nave y no me quejaba de las pantallas ahora ay no es 6 puntos no sé cuánto antes era 0,1 pulgada era y esto que está bailando bueno no sé a ver puedo romper yo con usted ahí hay el agueo mire pero no me dijo nada pero no me dijo nada a ver acá puedo romper tiqui 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 vibración bien ahí bueno pero ahí estuvo el pase digamos vamos bastante trago vida al principio ahí vamos soy superman lo que noto que no he levantado temperatura puede ser algo de termoflomb pero no no creo que sea eso lo detrás si se ven bien ah que es a la móvil así es la música en fin cuánto tarda esto en baja loco tres horas y media dale cae la verdad pensé que iba a ser un poco más fluido pensé que iba a ser un poco más fluido eso es la fluidez que está que está teniendo por defecto fíjese que yo no he variado nada ni hicimos corte nada no hay nada atrás corriendo está actualizado a lo último ahí parece que estabilizó pero bueno lo que sí no noto que aumente temperatura notablemente eso uy ¿esto qué tal acá? nada leña del árbol caído dice al final no le pego nada rompe la pared dale yo no sé para qué tejo la verdad no lo entendí nunca acá puedo agarrar no sé no sé hasta ahí va yo lo noto medio trabado pero no sé si es por el tema de la actualización que se hizo o qué porque yo he probado el play este me está pegando corcho que me pega corcho que me venía a pegar corcho y el otro ven hay un bloqueo importante pero se puede matar a la gente así no y ahí como hice para saltar así pero este me está pegando corcho pará qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces pará pero mira me han matado bueno no importa no ha levantado temperatura con el PUC pero es con el PUC con el Fortnite pero se ha trabado lo ha dejado medio mire pues yo no edito no muestro pedacito de videos de la calidad crudo bien cutré cosa que no haya ningún que usted vea lo que es en este caso con la última actualización y después de hacer un inicio limpio y todo hizo eso solamente con el Fortnite tiene la última actualización del Fortnite no había nada extra abierto solamente los juegos los cuatro juegos pero insisto yo probé el Play mismo procesador si no me equivoco mismo misma memoria y mismo almacenamiento mismo GPU y andaba mucho mejor no sé tendré que ver después el test que esto y el otro pero bueno ahí está el video fíjense en ustedes con el Call of Duty se cerró dos veces pero reiniciamos reiniciamos cerramos el el juego lo volvemos a correr y cero problema pero bueno ahí está fíjense no me venga después suscríbete al canal dale like dale a la campanita si querés porque subimos contenido todos los días después empecé a echar los cocos alma sensible bueno que más y compartilo bueno no sé ahí si algo me olvido suscrítala detrás abajo tenés pandagui.com tu sitio tecnología amigo y dos dos grupos de telegram y ahora que whatsapp te dijo lo que realmente hace con tus datos hace años pero ahora te lo dijo y te dijo un poquito miedo para no hacer otra cosa chucho iba a decir te agarrás y salís corriendo para telegram o hacia signal sin saber qué demonio es signal pero ellos muy lo dijo y todos salen con signal el dueño creo no sé pero en telegram uno de difusión y otro un grupo de inadactos sociales donde son más de 60 personas que nos dan una mano entre todos salud y digan buenos días buenas tardes buenas noches salud y diga algo y no vemos el dinero nada más la vida y prosperidad y que el destino no los alcance entre el calor del encierro el calor del verano y ahora que ya me voy a dormir adiós